Neutrofilia, episodio 1, Prodromos En la oscuridad del subsuelo, los muros protectores circundados por un cauce se engrosaban. En su superficie, las defensas llamadas por el sonido urgente del clarín trataban de evitar la profanación inminente de sus templos. Los cañones rugían mientras la sombra se multiplicaba por doquier, cercando sus murallas, aproximándose cada vez más hasta tocarlas y matar o morir en el intento. Por el ensangrentado río navegaron veloces los soldados. Los primeros en detectar la presencia de la sombra habían dado la voz de alarma al no reconocerla como residente normal del imperio. Al sonido de sus voces, los reclutas se arrojaron voraces sobre ella en un colosal afán por engullirla y destruirla, mientras la temperatura aumentaba en medio de un feroz combate. Orgía desenfrenada, en la que por instantes no se distinguían amigos de enemigos y los defensores terminaban comiendo los restos de sus propios compañeros mezclados con los cadáveres invasores. La demencia continuó durante varios días, deteriorando no solo el sitio de los acontecimientos, sino causando pánico en toda la región, pues el sonido de la muerte difundido atrajo más y más batallones, los cuales al final consiguieron imponer su fuerza. La sombra, o lo que quedaba de ella, se deslizó al sentir su derrota, mimetizándose con su entorno, haciéndose invisible, mientras los guardias morían intoxicados o retornaban a sus bases a soñar con la batalla y a rondar de nuevo los caminos con su lento y adormilado transitar. Al cabo de unos días, logré levantarme de la cama y volver a integrarme con la humanidad, enviando al olvido mis pesares. ¡Gracias!